Ayer yo pensaba en hoy y hoy yo pienso en mañana Y así pasó la semana, figurando quién soy yo No sé por qué aquí yo estoy, triste, apenado y confuso Y por mi Dios yo te juro que no sepa dónde voy Pues yo vengo de muy lejos Por el camino de la vida Son tantas las peritas Que hace tiempo estoy sufriendo Quisiera parar el tiempo Y ver dónde está mi amor Calmar así este dolor Y hace tiempo estoy sufriendo Mi pensamiento, mi igualito, mi igualito, mi pensamiento Por las cosas que la vida Hace tiempo estoy sufriendo Mi igualito, mi igualito, mi igualito, mi pensamiento Solo con mis pensamientos Ayer yo me la paso sufriendo Mi igualito, mi igualito, mi igualito, mi pensamiento Sal, mi igualito, mi igualito, mi igualito, mi igualito Y todos me ganan el señor del sabor No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!